Nunca volverás paloma Triste está el paloma Solito quedó el palomo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puede llorar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo En puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte Se acerca su muerte, está agonizando De tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogar en sus sueños Que no despertaron Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas Que te cobijaron Ahogar en sus sueños Que no despertaron Pobrecito del palomo